Hola amigos, les habla Moro Evidente y estas son las presiones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Aries, Virgo y Capricornio. Y sus números mágicos 05, 09 y el número 24. Hoy es 9 de marzo, la carta del Thanos que van a estar dominando la carta del horcado. Esta carta me dice que Ricardo Anaya, Meade o el Bronco van a tener algún atentado o problema en cuestiones con algunos de otro partido político. Se avecinan cosas muy fuertes sobre los excandidatos a la presidencia hace tiempo aquí en México. Como ya empezó la campaña política, o sea más de 15 gobernaturas, muchos puestos en todos los sentidos en todo el país. Se avecinan unas campañas políticas muy sangrientas, de mucha traición política, de muchos problemas. Y ellos tres, Ricardo Anaya, Meade o el Bronco van a tener algún problema en cuestiones de atentado, un pleito contra otros partidos o que le quieran hacer algo en la calle. Así que hay que tomar todas las precauciones y no pelearse amigos. Si tú votas por uno o votas por el otro o eres candidato de alguien más, no enojarse, simplemente llevar la fiesta en paz ahora que empiezan las campañas políticas en el país de México. Pero hablemos de algo muy importante, la carta del emperador y la carta del diablo máxima alerta. Definitivamente estas dos cartas me dicen que el Capitolio, John Biden, Kamala Harris, atentados, problemas en Estados Unidos, cosas muy graves se avecinan contra el presidente John Biden. Hay gente muy poderosa en el país de Estados Unidos que no lo quería y que no quería que ganara. Así que le van a hacer cualquier cosa para poderlo tumbar y se visualizan cosas muy fuertes alrededor del Pentágono, Capitolio de Washington, de varias ciudades en Estados Unidos en cuestiones de atentados, bombas. Y la misma gente adentro de Estados Unidos, o sea, los mismos americanos contra los americanos demócratas. Así que es una máxima alerta en cuestiones de proteger al presidente John Biden, a Kamala Harris, el Capitolio y todo eso porque el diablo, la carta del diablo los está rondando mucho. Pero hablemos de algo muy bueno, la carta de los amantes. Esta carta me dice que próximamente Salma Hayek y Sofía Vergara van a ser madres por medio de un alquiler de vientre o alguien más que les estuvo ayudando para ser mamás. Salma Hayek y Sofía Vergara, dos latinas muy queridas, una mexicana y otra colombiana, van a estar hablando que vienen en Los Ángeles, California, que van a ser mamás. Una va a tener gemelos y la otra va a tener un niño. Así que todas las bendiciones, las dos de 50 años, más o menos por ahí. Así que qué bonito ser mamá a cualquier edad y más que ellas tienen todo el dinero para poderlo hacer. Pero la carta de la rueda de la fortuna me dice que por fin la ley de migración sigue adelante. El Congreso la viene aprobando, los inmigrantes van a poder legalizarse, más de 11 millones. No se desesperen las vacunas en Estados Unidos, ya llevan más de 100 millones de personas vacunadas. Si yo visualizo para el mes de mayo, principios de junio, que ya terminaron de vacunar a todos, que va a ser una bendición para ese país, que va a seguir ayudando todavía a México. Y que esta carta me dice que seguir avanzando en la ley de migración para el mes de agosto, septiembre y poderse aprobar. Y que el presidente John Biden quiere a todo mundo ya con un estatus legal y poder crecer más en cuestiones de país. Y hablemos de otra cosa más, la carta del sol. Esto me dice que el país azteca, México, la economía, el dólar, 22.50, la economía frágil en el país de México en todos los sentidos. Así que hay que cuidar el dinero, hay que cuidar el trabajo. Muchas industrias aquí en el país de México se están yendo a otros países en cuestiones de poner todavía sus inversiones. Veo la economía muy frágil, definitivamente los atentados en cuestiones de políticos, la ley que acaban de autorizar en cuestiones de las energías no renovables. Eso afectó demasiado al país. Así que hay que tomar todo esto, lo que está viniendo, el dólar 22, 22.50, hacer otros proyectos de vida para el país y mejorar completamente la economía de los mexicanos. Y ustedes como mexicanos cuidar el trabajo, cuidar el dinero y estar mejor. Porque ya los niños empiezan la escuela, ahora es mayo, junio. Ya los niños ahora regresan a la escuela, por eso hay que cuidar todavía más esos sentidos. Dios me los bendiga, los quiere mucho. Moni Vidente, cuiden el dinero, amigos. Viene una situación muy complicada en el país de México en cuestiones de dinero. Los quiere Moni.